El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, aumentó la presión sobre los responsables políticos en Washington y dio su respaldo a miembros de las familias que han perdido a sus seres queridos en actos de violencia armada, como el ocurrido el viernes último en una escuela primaria de Connecticut. Bloomberg pidió al Congreso actuar de inmediato y cerrar las lagunas legales que permiten que más del 40% de las ventas de armas de Estados Unidos pasen sin revisión de los antecedentes penales. Las palabras por sí solas no pueden sanar nuestra nación. Solo la acción puede hacer eso. La violencia armada es una epidemia nacional y una tragedia que exige más que palabras. Somos el único país industrializado que tiene este problema. En todo el mundo, el único. Es por eso que necesitamos una acción inmediata nacional del presidente y del Congreso. Debe estar en la parte superior de su orden del día. El alcalde Bloomberg, que es uno de los cerca de 700 simpatizantes de la coalición de alcaldes contra las armas ilegales, hizo públicos varios clips de video que muestran las declaraciones de miembros de las familias afectadas por la violencia armada y que serán entregados a todos los miembros del Congreso el mes próximo. El alcalde neoyorquino también pidió al Congreso que apruebe una ley para que todos los estados entreguen un registro de maltratadores y enfermos mentales graves para la comprobación de antecedentes penales. Tenemos que hablarlo. Tenemos que hacer oír nuestra voz y mantener la responsabilidad para que Washington finalmente se enfrente a la epidemia de la violencia armada en nuestro país. Que este momento pasa a la memoria sin la acción de Washington, será una mancha en el compromiso de nuestra nación para proteger a los inocentes, incluyendo a nuestros hijos. Una medida fundamental contra la violencia armada debe ser también una prohibición efectiva y vinculante sobre armas de asalto, así como cargadores de alta capacidad, como los que se utilizaron en la mayoría de los fusilamientos en masa.